Acompañamos a nuestra amiga escritora Laila Deiter la presentación de su nuevo libro, Póquer. Así es, como un juego, vamos a tratar un tema que es muy profundo para mí, tiene que ver con una historia personal muy fuerte, muy dolorosa, pero que me atreví a atravesarla y salió este libro, es transformar el dolor en arte. Y bueno, todo lo que significa soltar, curar, siempre viene bien. Y la palabra tiene ese efecto, ¿no? La palabra cura, sana, limpia, y esa es la idea de trabajar desde ahí. Y espero que ustedes también, porque la forma de escribirlo está hecha como si fuera un juego, donde también van a interactuar un poco y bueno, espero que les guste. Para quienes no vinieron, contémosle lo que es Póquer. Póquer es un libro que quisiera llegar a ser una novela policial, pero está basada en un hecho real. Entonces cuenta, de una manera novelada, un suceso que ocurrió el 19 de agosto de 1967, en el Supermarket 54. Y se trata de la muerte de un hombre que nada más ni nada menos fue mi padre. Por lo tanto, tiene esto de atravesar algo muy personal. ¿Dedicado a quién? Este libro está dedicado a mi familia, en primer lugar. A mi esposo, que me acompañó en todo esto de conocer una verdad que vino 50 años después. Y me acompañó, como siempre, poniendo el hombro. Y toda mi familia, por supuesto, mis tíos, mi mamá, mis hermanas. Así que va dedicado a todos ellos y a todos los amigos que me han sostenido en este camino. ¿De acá a fin de año, Laila Deiter, ¿va a seguir escribiendo o ya se toma un tiempo de descanso? No, yo escribo siempre. Cuando sale, no sé. Pero siempre estoy escribiendo. O sea, es una disciplina para mí escribir. Así que, sí, estoy ya en una trama que estoy trabajando. Y veremos cuándo. Puede ser dentro de dos años, veremos cuándo. Laila, felicidades. Sí, me gustó el tema de la cura. Hace bien. Muchas gracias a vos, Rosana. Te agradezco un montón a vos. También acá, tu camarógrafo que siempre está. Y la verdad que los quiero mucho porque me han acompañado desde siempre. Pero en el año 2012, cuando empecé con la caja de cedro, han estado ustedes primero.